Bueno, son las cuartas jornadas de emergencias que se realizan desde mi área de seguridad de emergencias y bueno, van destinadas a todos los intervinientes en cualquier situación de emergencia real que ocurra aquí en La Palma. Siempre he dicho que lo importante es informar, que es la mejor prevención en la información y bueno, pues en eso vamos a estar el día de hoy en toda la parte teórica y a partir de mañana haremos unas prácticas también aquí en Caños de Fuego y la verdad que bueno, los ponentes que han venido tenemos la suerte de contar con el jefe del 1-2 también con la jefa de Dirección General de Seguridad de Emergencias también de Protección Civil, don Gregorio y también nos acompaña pues Antonio Cerezo que está muy relacionado con la parte psicológica de todos los intervinientes yo creo que van a ser unas jornadas muy importantes y sobre todo seguir trabajando para que los que intervengan en cualquier tipo de emergencia estén lo más preparados que podamos y desde las administraciones públicas tenemos que apoyar todo lo que sea formación.